Quiero volver a mi tierra Que encierra belleza y sabor tropical Tierra de grandes hazañas Que lleva en su entraña La sangre triunfa La Veracruz dulce puerto Que siempre está abierto a quien quiera llegar Quiero que mi canto vaya Pagando en la playa y muere en el mar A Veracruz misteriosa belleza Con esas noches de fresca tibieza Quiero llegar hasta tus playas celestiales Y enredarme en los corales de unos labios de rubí Quiero como antes contar las estrellas Y juguetear en las olas con ellas Quiero volver a mi tierra costeña Y buscar la dueña de mi corazón A Veracruz Mi tierra costeña A Veracruz Yo quiero cantarle A Veracruz Y en mi canto darle A Veracruz Pedazos de amor A Veracruz Mi tierra costeña A Veracruz Yo quiero cantarle A Veracruz Y en mi canto darle A Veracruz Pedazos de amor